Señor Jesucristo Santo, amén. Hemos escuchado en el Cristo, en el Cristo, el oficio de nuestro Señor, sumo pontífice. Es oficio propio del sacerdote, ser mediador de Dios y el pueblo. Transmite al pueblo las cosas divinas. De ahí que se llama la Masacre de Adán, sin que da lo sagrado. Tiene como función principal el sacrificio, ofrecer los sacrificios por el pecado, ofrecer los sacrificios para alcanzar la misericordia de nuestro Señor. Ese es el oficio del sacerdote, es el oficio, fue el oficio de nuestro Señor. San Pablo dirá, todo pontífice tomado ante los hombres es instituido a favor de los hombres en aquellas cosas que miran a Dios para prestar dones y sacrificios por los pecados. como en el sacerdote, como en el sacerdote de nuestro Señor. Dar al pueblo las cosas de Dios y llevar al pueblo a Dios es el que vengo a hacer su voluntad. Y eso quería el Padre Eterno que volvamos a Él, ya que el pecado no se había alejado de Él, no se había apartado de Él. Conviene esto principalmente a Cristo, dirá Santo Tomás, porque por Él han sido con querida razón a los dones divinos. Por nuestro Señor, sumo sacerdote, se nos ha dado el precio de nuestra redención, dirá Santo Pedro. Por Cristo nos hizo merced de preciosas y ricas promesas para hacernos así partícipes de la divina naturaleza. Toda nuestra condición de hijo de Dios después del bautismo nos viene por este preciosísimo precio que es la sangre de Cristo, la sangre de nuestro Señor. También porque Cristo nos reconcilió con Dios y mirá San Pablo en Cristo que hizo que morase toda la juventud y reconciliar por Él todas las cosas. Ese es lo que hizo Cristo, sumo sacerdote, llevándonos a Dios, ofrecer un gran sacrificio al Padre Eterno, a Dios en la expiación de nuestros pecados. Además, Él en cuanto a hombre tiene la plenitud del sacerdocio y es el origen del sacerdocio. Todos los sacerdotes somos vicarios de Él. Él, a pesar de nuestra obra, a pesar de la, de ese hombre tomado en medio de los hombres para ser constituido pontífice y sacerdote, a pesar de esas miserias de ese hombre es obra, de ese hombre revestido de su fragilidad como también dirá San Pablo, dejado en su miseria para que tenga compasión de sus hermanos es instrumento de nuestro Señor es un muy eterno sacerdote. El sacerdote es Cristo, mejor dicho, es sacerdote y víctima y así también Él coincide al sacerdote cristiano, sacerdote y víctima. El hombre necesita, pues, del sacrificio, de este sacrificio que ha dejado nuestro Señor para la revisión del pecado. El hombre por el pecado se ha separado de Dios, fue entregado por nuestros pecados, dirá San Pablo, Él como víctima se ha entregado por cada uno de nosotros. El hombre necesita el sacrificio para que se conserve el estado de gracia, para que esté siempre unido a Dios, si se separa, para que vuelva a unirse a Dios. Y así Cristo, sacerdote y víctima, vino a ser para todos los que le obedecen causa de salud, causa de salvación, miraba a San Pablo en los hebreos. Es necesario el hombre el sacrificio para que lo espiritual del hombre se una perfectamente a Dios, lo cual ocurrirá en su perfección en la gloria eterna. Y así tenemos, dirá San Pablo, la confianza en entrar en el santuario y virtud de la sangre de Cristo. Es entonces la sangre de Cristo, nuestro Señor, ese precio para que un día estemos perfectamente unidos en la madre eterna con nuestro Señor. Nuestro Señor entonces como sacerdote se ofreció a sí mismo como víctima, se sigue ofreciendo por ministerio de los sacerdotes a pesar de su miseria para que el Padre siga recibiendo nuestra reconciliación, siga recibiendo el precio o la paga para desarcir lo que ha dejado el pecado, la muerte. Vine a que tenga la vida y la vida en abundancia, dice nuestro Señor y lo trajo como sacerdote, no lo sigue dando como víctima en la cerrada comunión. Entonces, por su sacerdocio nos viene el perdón de nuestros pecados, nos viene la unión con Dios y eso es lo que debemos considerar hoy en este gran día la fiesta de la preciosísima sangre. Cristo ha pagado por cada uno de nosotros, lo vemos colgado en la cruz y no se ha dejado, no se ha reservado nada en su corazón, salió sangre y agua y todo lo que Él quería dar para mostrarnos lo que significa para Él nuestras almas y eso es lo que debemos meditar hoy. Hoy debemos prever cuando nos vengan las tentaciones, cuando nos vengan las vocaciones de pecado, pensar en lo que ha pagado Cristo nuestro Señor, ha dado su sangre para que no tropecemos y si tenemos esa desgracia ha dado su sangre para que nos lavemos en Él en su sangre, en la sangre de este inocente Cordero, de modo que no nos desesperemos por más que el pecado sea más más rojos que la adorada, los alemas blancos que la nieve, donde se hacen blancos en la sangre de nuestro Señor, para eso que dejó su sacerdocio, para eso que se quedó como víctima nuestra, víctima de nuestros altares y cuidamos y damos Virgen la madre del sumo y eterno sacerdote que nos haga entender ese misterio del sacerdocio de nuestro Señor, ese misterio del precio de nuestras almas, ella también al pie de la cruz ofreció la sangre de este Cordero inmacurado, la sangre de su Hijo, del más bello de sus hijos, la sangre preciosísima por sus otros hijos que somos nosotros, cuidamos a ella de entender ese precio de nuestra salvación, cada vez estemos tentados, cuidamos a ella que nos realive ese conocimiento del precio de nuestra salvación, cada vez que estamos tentados de dejar los sacramentos y alejar a nuestro Señor que ella nos consuelve, lo que ella ha dado con nosotros, también la misericísima sangre de su Hijo, le hemos costado carísimo a nuestro Señor, le hemos costado carísimo a nuestra madre, la sangre de su Hijo, ella fue que nos haga entender ese misterio y podamos así aprovecharnos de nuestra comprensión, aprovecharnos de nuestra sagrada comunión, Ave María Felísima. Padre, Padre, Dios Santo, Amén.